¿Alguna vez has soñado con volar más barato? O sea, darte el capricho de viajar, no sé, igual hasta en business y no gastarte un dineral. Hombre, claro que sí. Pues hoy vamos a hacer un recorrido por el mundo de los puntos aéreos y, más concretamente, de los avios. Me encanta, esos puntos que a veces parecen magia y que pueden hacer realidad esos sueños viajeros. Tenemos una guía entre manos, guía low cost, que nos desvela 10 ventajas increíbles de usar avios para reservar vuelos. ¡Qué bien! Estamos listos para descubrir si son tan buenos para viajar más como dicen. ¡Vamos a ello! Antes de empezar, debemos tener claro que existen dos formas de reservar un vuelo. Una es con dinero, la que todo el mundo conoce. La otra es con puntos aéreos, millas o avios. ¡Así es! Y si no conoces estas dos alternativas, estás tirando a la basura el 50% de oportunidades de viajar más barato. Ya. Hasta ahora, comprar vuelos con puntos estaba reservado a un grupo pequeño de gurús de los viajeros, especialistas en sacar provecho de estas ofertas. ¡Así es! Pero hoy vamos a desvelar sus secretos y a demostrar que todos podemos hacer lo mismo sin grandes dificultades. ¿Vamos? Vale, pues empezamos por lo primero que me ha llamado la atención de la guía. Los vuelos con avios tienen precios fijos. O sea, que no importa si reservas hoy o dentro de un mes, el precio en avios será el mismo. ¡Exacto! Adiós a la subida del precio de última hora. ¿Me puedes explicar cómo funciona esto? ¡Claro que sí! Imagina que quieres ir a Nueva York en Navidades. Ya sabes que los billetes de avión se disparan en esas fechas, ¿de verdad? Totalmente. Pues con los avios, el precio en puntos no cambia tanto. Si encuentras disponibilidad para un vuelo a Nueva York en temporada baja por, digamos, 17.000 avios, ese precio se mantiene aunque lo reserves con seis meses de antelación o a una semana del viaje. Me encanta esa sensación de seguridad y control sobre mi presupuesto. ¡Exacto! Y esto te permite planificar con más tranquilidad sin estar pendiente de si los precios suben o bajan. Totalmente. Y hablando de tranquilidad, la guía también destaca la posibilidad de acumular avios sin tener que volar. ¡Exacto! Suena un poco a trampa, ¿no? ¿Cómo es posible ganar avios sin subirse a un avión? Pues es más fácil de lo que piensas. Olvídate de la imagen de alguien que viaja cada semana por trabajo para conseguir puntos. Imagina que tienes que reservar un hotel para un fin de semana. Pues bien, utilizando las plataformas adecuadas puedes acumular avios con esa reserva. Y no solo con hoteles, también con alquileres de coches, compras online e incluso cenando en restaurantes. O sea, que convierto mis gastos diarios en futuras aventuras. Exactamente. Me encanta. Es como si cada café me acercara un poquito más a mi próximo viaje. Así es. Se trata de aprovechar al máximo las oportunidades que te ofrece el programa. Y ya que hablamos de aprovechar, la guía menciona que cancelar un vuelo reservado con avios es mucho más conveniente que con las aerolíneas tradicionales. ¿Sí? ¿Es esto cierto o hay letra pequeña? Es cierto. Generalmente con los avios puedes cancelar tu vuelo y recuperar tus puntos, a veces pagando una pequeña tasa y otra vez es totalmente gratis. Nada que ver con las penalizaciones desorbitadas de algunas compañías aéreas. Eso sí que es flexibilidad. Imagina que te surge un imprevisto de última hora y no puedes viajar. ¿Con avios no tendrías que preocuparte tanto por perder tu dinero? Exacto. Te da una tranquilidad increíble, sobre todo si eres de los que reserva con mucha antelación o tienes un plan de viaje flexible. Y hablando de planes, ¿qué pasa con los extras, como el equipaje facturado o la selección de asientos? ¿Estos servicios también están incluidos a reservar con avios? Buena pregunta. Aquí es donde los avios se diferencian de la tendencia actual de las compañías aéreas, en muchos casos con avios, estos extras ya están incluidos en el precio del billet. Olvídate las sorpresas desagradables al final de la reserva o de tener que pagar un dineral por llevar una maleta. Es como volver a la época dorada de los viajes en avión. Me gusta la idea de un precio transparente, sin cargos ocultos. Y hablando de transparencia, la guía menciona que los vuelos directos pueden ser más baratos con avios. ¿Esto es cierto o hay gato encerrado? Es totalmente cierto. Piensa en una ruta popular como Madrid-México. Las compañías aéreas saben que mucha gente busca la comodidad de un vuelo directo y a menudo inflan los precios. Sin embargo, con los avios, los vuelos directos son siempre más baratos que los vuelos con escala. Eso sí que es una ventaja. No sé tú, pero yo prefiero evitar las escalas siempre que puedo. Es un tiempo muerto que puedo aprovechar para disfrutar de mi destino. Totalmente de acuerdo. Y más aún si viajas con niños o tienes poco tiempo. Y hablando de situaciones complicadas, la guía destaca una ventaja muy interesante para viajes de emergencia de última hora. ¿Puedes contarnos más sobre esto? Claro. Imagina que tienes una emergencia familiar y necesitas volar a otra ciudad lo antes posible. En esos momentos de estrés, lo último que quieres es preocuparte por los precios desorbitados de los billetes de avión de última hora. Pues bien, aquí es donde los avios se convierten en tus mejores aliados si hay disponibilidad de plazas en tu vuelo. Como los vuelos con avios tienen un precio fijo, te protegen de las subidas de precio que suelen ocurrir en estas situaciones. Qué alivio saber que existe esa posibilidad. En momentos así, lo que menos necesitas es que te den un palo con el precio del billete. Exacto. Te da una tranquilidad mental impagable. Y hablando de planificar con tiempo, la guía también menciona que con avios puedes reservar con muchísima antelación casi un año antes del viaje. Sí. Y el precio se mantiene, ¿verdad? Normalmente las compañías aéreas te penalizan por reservar con tanta antelación. ¿Cómo es posible que con avios el precio no varíe? Pues es una de las grandes ventajas de este sistema. A diferencia de las tarifas tradicionales que fluctúan constantemente, los avios te permiten bloquear el precio desde el principio. Es ideal si ya sabes las fechas de tus vacaciones del año que viene o si quieres asistir a un evento especial y quieres asegurarte el mejor precio. Tiene mucho sentido. Es perfecto para los que somos organizados y nos gusta tenerlo todo atado. Y hablando de sorpresas, la guía menciona descuentos de hasta el 50% en vuelos reservados con avios durante las promociones de Iberia. Sí. ¿Es esto real o es un mito? Es completamente real. Varias veces al año, Iberia lanza ofertas increíbles en las que puedes conseguir vuelos a mitad de precio si los pagas con avios. Imagina ir a Nueva York o a Japón por la mitad de avios. Suena demasiado bien para ser cierto. Dan ganas de preparar la maleta ahora mismo. ¿Algún consejo para no perderse estas ofertas? ¿Cómo me puedo enterar? Mantenerse informado es clave. Suscríbete al newsletter de Iberia. Sigue a Guía Low Cost en redes sociales, Telegram y WhatsApp. Estas ofertas suelen volar nunca mejor dicho. Así que hay que estar atento. Apuntado queda. Oye, y ya que hablamos de volar alto, la guía también menciona que los sabios pueden abrirte las puertas a la clase Business y Primera Clase a precios mucho más accesibles. ¿Es esto realmente posible o es solo un sueño inalcanzable para la mayoría de nosotros? Es totalmente posible. Mientras que los billetes de clase Business o Primera Clase pueden costar un ojo de la cara si los pagas con dinero, con avios puedes conseguirlos a una fracción de su precio real. ¡Guau! Eso sí que es viajar con estilo. ¿A quién no le gustaría vivir esa experiencia? Siempre he soñado con volar en Business, pero pensaba que era un lujo reservado para unos pocos. Pues con los avios, ese sueño se puede hacer realidad. Es una excelente forma de darte un capricho y disfrutar de una experiencia de viaje superior sin gastar una fortuna. Y hablando de experiencias superiores, la guía guarda lo mejor para el final. Acceder a la famosa Q Suite de Qatar Airways utilizando avios. ¿Puedes contarnos más sobre esa maravilla? La Q Suite es considerada por muchos como la mejor clase Business del mundo y con razón. Imagina tener tu propia suite privada a bordo, con puertas correderas para una privacidad total, asientos reclinables que se convierten en camas completamente planas y un servicio personalizado. Suena absolutamente increíble. Eso sí que es un nivel superior. Además la calidad de la comida, el entretenimiento a bordo y la atención al detalle son simplemente impecables. Es como viajar en un hotel de lujo en el cielo. Sin duda una experiencia inolvidable y pensar que podemos acceder a esta experiencia de ensueño gracias a los avios es sencillamente genial. Lo mejor de todo es que no necesitas ser un viajero frecuente o un experto en programas de fidelización. Para aprovechar los beneficios de los avios, con un poco de planificación e información, cualquiera puede empezar a acumularlos y usarlos para hacer realidad sus sueños de viaje. Exacto. No hace falta ser un gurú de los viajes para sacarle partido a este sistema. Y para aquellos que quieran profundizar en el mundo de los avios y descubrir todos los trucos y estrategias para sacarles el máximo partido, les recomendamos echar un vistazo a la guía Low Cost. Ahí encontrarán información detallada sobre cómo acumular avios, canjearlos por vuelos y aprovechar al máximo todas las ventajas que ofrecen. Sin duda es una herramienta muy útil para cualquier viajero que quiera optimizar su presupuesto y disfrutar al máximo de sus experiencias. Y recuerda, viajar con avios no significa renunciar a la comodidad o al lujo. Al contrario, puedes acceder a experiencias increíbles a una fracción de su precio habitual. Totalmente de acuerdo. Los avios son como un as bajo la manga para cualquier amante de los viajes y con esto llegamos al final de nuestra conversación en el mundo de los avios. Esperamos que os haya resultado útil es inspirador. Sí, esperamos haber resuelto vuestras dudas y haberos motivado a explorar nuevas formas de viajar. Y con un poco de ingenio y planificación podéis hacer realidad vuestros sueños viajeros. Y ahora os dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Qué viajes increíbles podrás hacer realidad si dominas el arte de volar con avios? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!